¿Quieres ganar mucha lana? Diviértete con el nuevo show que Estrella TV trae para ti. ¡Tumba Burros! Junto al genial Carlos Eduardo Rico. ¡Tumba Burros! Dinero y diversión en un solo lugar. Y la guapa y divertida Alma Cero. Éntrale a Tumba Burros y ganarás mucho dinero. ¡Tumba Burros! De lunes a viernes a las 6.05 Centro. Por Estrella TV.